Muy buenas noches, noctámbulas y noctámbulos. Nos encontramos otro domingo, casi a la medianoche, para compartir un nuevo poeta. Esta vez dejé durante el día algunas pistas por ahí en Facebook para ver si aventuraban quién podría ser el o la poeta de esta noche. Ya voy a explicar un poco la pista. Ahí hubo algunas personas que se acercaron, otros que acertaron directamente. Y aprovecho de comentarles entonces que el poeta que vamos a compartir esta noche es nada más y nada menos que el señor José Guatanave, poeta eminente, digamos, de el Perú. Lo voy a leer de esta bellísima y voluminosa antología de poetas peruanos del siglo XX, que es de colección Visor de Poesía. Antes de pasar al poema, quiero saludar ahí a todas las personas que se están sumando a la transmisión. Alejandro, Lina, Daniela, Jenny, Juanjo, que fue el único que dijo el nombre del poeta que vamos a compartir esta noche. Para no extenderme demasiado, comento que lo que publiqué hoy en Facebook fue el afiche de la película La ciudad y los perros, de Lombardi, de 1985, una adaptación de la novela de Vargas Llosa. ¿Por qué era la pista? Porque justamente Guatanave, dentro de sus oficios que ejerció, uno de ellos fue el de productor y guionista de televisión. Y él fue justamente el que hizo la adaptación y escribió el guión para la película, la adaptación, digamos, de Vargas Llosa en película, en 1985. Así que ahí los dejo, y las dejo súper, súper invitados a todos a leer, averiguar un poquito más de Guatanave. El poema que quiero compartir con ustedes esta noche es probablemente uno de sus poemas más conocidos. Es de 1999, por lo menos la publicación en la que aparece es de 1999 y se llama El Lenguado. Soy lo gris contra lo gris, mi vida. Depende de copiar incansablemente el color de la arena. Pero ese truco sutil que me permite comer y burlar enemigos me ha deformado. He perdido la simetría de los animales bellos. Mis ojos y mis narices han virado hacia un mismo lado del rostro. Soy un pequeño monstruo invisible, tendido siempre sobre el lecho del mar. Las breves anchovetas que pasan a mi lado creen que las devora una agitación de arena. Y los grandes depredadores me rozan sin percibir mi miedo. El miedo circulará siempre en mi cuerpo como otra sangre. Mi cuerpo no es mucho, soy una palada de órganos enterrados en la arena. Y los bordes imperceptibles de mi carne no están muy lejos. A veces sueño que me expando y ondulo como una llanura, sereno y sin miedo, y más grande que los más grandes. Yo soy entonces toda la arena, todo el vasto fondo marino. Gracias. 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 Gracias.